Y de esto vamos a hablar con la Secretaria de Cultura de la Municipalidad, está en línea Andrea Malia Villavarrena. Andrea, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Andrea, bueno, actividad cultural, el fin de semana, bueno, el evento central fue la fiesta de la manzanilla con un éxito increíble. Sí, la verdad que sí, superó todas nuestras expectativas, nunca nos imaginamos que iba a ir tanta gente. Sí habíamos cambiado de lugar, no lo hicimos frente a la delegación porque nos imaginábamos que iba a haber un poco más de gente que habitualmente va a la fiesta de la manzanilla, pero la verdad que desbordó todas nuestras expectativas y bueno, el lugar es muy lindo, donde se pudo hacer todo el espectáculo, pudieron trabajar bien las cantinas, la gente pudo estar cómoda, es un espacio verde muy amplio y la verdad que salió bárbaro el hecho de haber cambiado de lugar y hacerlo ahí, me parece que a todo el mundo le gustó, estuvo todo mucho más cómodo y la verdad que bueno, si no lo hubiéramos hecho ahí, no sé qué hacíamos porque fue muchísima, pero muchísima la gente que se acercó hasta Madero a ver esta fiesta de la manzanilla, la número 12. Bueno, todo se desarrolló con normalidad, todo se pudo realizar como estaba anunciado. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, empezó todo con Joana Feuque, luego estuvo el grupo de danzas de Madero, que estaba dirigido por Pedro Bongianino, el grupo de los ponchos rojos, dirigido por Hugo Bustamantes, eso es en lo que se refiere a danza, estuvo el grupo Sin Límite, el grupo Coraje, que integra a Dayana Colamarino, el grupo Que La Largue, que la verdad, bueno, era una banda que nunca había estado acá en Pehuajó y que no es conocida todavía por el público y la verdad que les encantó a todos, hizo bailar a todo el mundo y se quedaron muy, muy contentos con este grupo de jóvenes que venían desde La Plata y bueno, por supuesto, el cierre de Agaporni fue espectacular y la gente disfrutó desde los niños hasta los mayores bailando y disfrutando de esta noche que la verdad que estuvo muy lindo desde el clima, las cantinas, la gente, todo salió la verdad que muy bien, agradecemos a todos, por supuesto, a la gente de Madero, a toda la gente que trabajó desinteresadamente en las dos cantinas, en la de Bomberos y en la de Club Maderense y por supuesto a todo el público que confió en esta propuesta y que se acercó a disfrutar de la misma. Andrea, no fue la única actividad del fin de semana, si bien sí ha sido la más importante por lo que mencionabas recién, ¿tuvieron algunos otros eventos? Sí, sí, hubo, bueno, un seminario de danzas tradicionales italianas en la sociedad italiana de Pehuajó, con también una cena y un concierto de repertorio italiano el día sábado, bueno, la verdad que no pudimos estar ahí pero esperemos que les haya ido muy bien porque han trabajado muchísimo para lograr este seminario y también esta cena con un concierto donde estaba invitado un artista pehuajense como es Eduardo Tumbarino y bueno, también en el TIP una obra muy interesante, La Gracia, que se llevó a cabo el sábado y el domingo con una excelente interpretación de Canepa, Marcela, no me acuerdo el nombre, perdón, de Marcela Canepa, muy muy bueno y bueno, también esperemos que el público la haya acompañado en este esfuerzo de seguir con el teatro adelante. Bien, Andrea, ya hay eventos programados, ¿qué es lo próximo? Sí, bueno, tenemos el Día de la Memoria por los 40 años del golpe militar, el día, va a haber todas las actividades durante la semana organizadas por distintas instituciones, el día 23 en particular en la plaza se va a llevar a cabo una de las concentraciones de la Semana de la Memoria, donde va a haber música, arte, literatura, video, teatro, charlas y muchas más cosas. A partir de las 14 horas van a ir las instituciones y a partir de las 20 va a haber bandas, pintura en vivo, actividades, así que bueno, los invitamos a todos los que se quieran acercar a conmemorar este día. Y también, por supuesto, el día 24 exactamente, se va a hacer el acto oficial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, invitamos a través del Intendente Municipal, Pablo Zurro, la EPA número 701 y el CENS número 451, que se va a realizar en la plaza Dardo Rocha a las 11 horas el día jueves. Así que los esperamos a todos, en caso de lluvia se va a realizar en el gimnasio de la EPA número 2. Bien, perfecto. Andrea, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Seguramente, hasta luego. Adiós. Andrea Malia Villavarrena, Secretaria de Cultura de la Municipalidad, resumiendo lo que han sido los eventos culturales...